Yo te vi dando papaya desde la playa Hijo, yo loco como yo Y pegui así la raya No me engañas como sangre en la muralla Ese negro que la tiene tumbao Timberlake con un zombrero volteao Vamos para San Antonio de Prao Casi que debe color de cacao Ellos creen que somos del pasao Unos animales en jaulao Fick is finished at the fucking powwow What the fuck you think about us now Este man que si te va a matar Guadalupe no te va a salvar Porque llegas de la selva al del jaguar Y acoruna color de nacar Que refleja los colores de el mal Caña flecha desde Córdoba Fribos quecha yo no veo pasar Este es el año alacrán Si te metes con mi fama, con mi clan Con mi fama, con mi fucking clan Arrangatan en un guayabal El paranga contra entre lágrimas El mensaje que yo veo del más allá Que se llama ya y tiempos de maya En el sordano tome foto No hago a coco de el yotocayo Y a la puma y pluma del condor Arijuna que fuma en la flor Este es el dolor Quieres ver la voz que ya aparece Oscura es el sol Crece en los huesos del dolor Que gira ya pa' dentro el caracol Júcuta, Bogotá, Bacatá, Popayán, Ajizal, Calatrava Itaguí, Guayabal, Cartagena, Magdalena, Malagana, Santa Marta Barranquilla, la semilla del mango Que se siembre en diciembre en Palenque Oro de 18 que tengo en mis dientes El ambiente que se siente en el vientre de la madre Y el hijo y el santo en el canto No aguanto que me salto pa' la jungla, pa' la tierra Madre bella en la sierra que me cierro de jubella Aunque quemo el extremo en el sueño Mis caleños, mis chocuanos Hacemos daño Se instala el video, se instala el video Video sin plus para todo tipo de celular A tres mil, a tres mil los videos Venga damas, caballeros, niños, niñas Los ven de la promoción A tres mil los videos, a tres mil los videos